Escribiendo un estado de Facebook Mientras alguien duerme en la calle El o aquí de egoísta pensando en tener Hace bello un romance Cada vez más lejos de la realidad No cumple lo ideal Paranoia más que amar Hay que ver cuánto dura y vive la verdad No cumple lo ideal Paranoia más que amar Cada vez más cerca de la soledad Cada vez más clara Cada vez más cerca de lo surreal Cada vez pensaba Cada vez pensaba Que era de verdad No cumple lo ideal No cumple lo ideal Cada vez más cerca de lo surreal Cada vez más cerca de lo surreal Cada vez más cerca de lo surreal Música Música